Música Voy a extrañar esto ¿Tú y yo? Solos Los dos ¿Lo dices por calabacín? Calabaza Ay, ya les voy a encontrar un nombre Ay, me gusta Blake ¡Perfecto! Y si quieren voy a llamar a los estudios pornográficos una vez Ay, Blake no suena porno Suena muy porno Pero no lo es Claro que si entra en el mismo número que Chance y Amber Blake no suena porno Además, es un hombre neutro ¡Hola! Hablando de niños ¿Qué tal? Hola, Dario Perdón, por interrumpirlos Solo quería darte las buenas noches ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Tengo compromisos Emprano Ahora, ahora Acompáñenos aunque sea un ratito Bueno, solo un ratito Bueno Feliz cumpleaños ¡No! ¡No! ¡Ajá! Sí Sí Dios, esta vista es lo máximo ¿Lo es? Sí, mira Podemos ver hasta New Jersey y de sacar a mi cachorra Oye, ¿ustedes saben qué historia de Alex es la de New Jersey? La de Román ¡Ay, George! ¡Qué silencioísima! ¡Otro día! ¡Qué buena hora! ¡Ay, qué extrañes! Bueno, Alex y yo estábamos discutiendo sobre el nombre que íbamos a poner en nuestro bebé ¿De verdad? ¿Le puedo contar? A ver, Josh me propuso le... ¿Pero yo digo que suena como un nombre de actores? ¡Claro! ¡Para que también haga teatro! ¡Porn! ¿Le suena a Thor Porn? ¡Sí, pero no lo es! ¡Sí, pero no lo es! ¡No lo es! ¡Tiene razonales! Perdón ¿Viste? ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¿Quién quiere votar? ¡Yo, yo, yo! ¿Otro? ¿Estadios? Bueno, solo uno ¿Quieres que te acompañe yo? No, hombre, amor, aquí quédense ahorita... ¿Qué tal? ¿No? 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 ¿De tu departamento? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Como finalmente me quedé, pensé que debías tener una. Ahora puedes entrar cuando quieras. ¡Ah! Bueno, eso sí. Incluso cuando yo no esté, quise decir... Ahí, ¿no? Vamos ya, de verdad. Muchas gracias. ¡Champagna! ¡Champagna para todos! Ay, muy bien, chicos, a durante en la noche. Muy bien, ché. ¡Salud! ¡Sobre, sobre, sobre! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te gustó? No, sí, ¿qué es... ¿Champagna? ¡Oescalísimo! ¡Puesca! Y, no. ¡Hey, hey, hey, Josh! No mames, no mames ¿No vas a venir aquí? Espera Ahorita lo he hecho ¿Cómo van ahí abajo? Señoras y señores Con ustedes el futuro padre de mi hijo Entonces ¿Cuál es la gran historia que tienes que contar? No, no, no es una gigante A ver Ok Cuando era pequeño Estaba obsesionado conmigo Moría por venir Entonces, cuando tenía Once años Mi mamá me sorprendió una mañana diciendo Alex, empaque una mochila Nos vamos a New York Creo que ha sido La mañana más feliz de toda mi vida